Ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más difícil, pero muy útil. Nosotros decimos una frase en presente y tú dices la misma frase en pasado, en pretérito. Vengo el domingo. Vine el domingo. Voy a Guatemala. Fui a Guatemala. Te doy las llaves. Te di las llaves. No hago nada. No hice nada. No digo nada. No dije nada. Estoy en la biblioteca. Estuve en la biblioteca. Tengo que limpiar la casa. Tuve que limpiar la casa. No puedo abrir este frasco de mermelada. No pude abrir este frasco de mermelada. Me pongo el sombrero. Me puse el sombrero. Te traigo una coliflor. Te traje 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 una coliflor. Gracias.